La gala del 20 de junio, a las 20 horas, es un día lunes, celebra el primer concierto de la Orquesta Sinfónica, que fue el 20 de junio del año 1931. Allí vamos a presentar un programa bastante variado, que comienza con la obertura de la ópera Ruslan y Ludmilla de Glinka, obra de la cual recientemente grabamos un video musical, del cual estamos muy orgullosos y muy contentos. Vamos a presentar la obra de Eduardo Fabini, La isla de los ceibos, que formó parte del primer programa de la Orquesta Sinfónica del Sodre, en el año 31. Vamos a contar con participación de los dos grandes cuerpos estables del Sodre, que son el ballet nacional y el coro nacional. Con el ballet vamos a tener una pareja que va a presentarse con el agallo del segundo acto del Lago de los Cisnes, con el gran solo de violín, además. Y con el coro vamos a presentar la primera parte del gran oratorio de Schumann, El paraíso y la peri, que estamos preparando en este momento para presentar de manera íntegra dentro de unos días. Y hay una invitada muy especial, que es la pianista Raquel Boldorini, gran pianista uruguaya, que va a interpretar el concierto en do menor de Mozart, K491, creo que es, que también está de festejos ella, porque celebra los 60 años de carrera profesional, su debut con la Orquesta Sinfónica del Sodre en el año 56. Gracias por ver el video.